Te vienes y... y... ¿A qué platicas? No vienes, Miquel, no... No vienes, Miquel, no... No vienes, Miquel, no vienes para Nahual Chabal. Mi nombre es Miguel Marroquín Catenac, vengo de una emisora que se llama Nahual Estéreo, parte de la Federación guatemalteca de escuelas arcoólicas que aglutina ocho radios a nivel de Guatemala, radios que se proyectan en beneficio y sobre todo en protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de todo lo que afecta a la población indígena. Nos trajo realmente el sentido de ser comunicador, de conocer el proceso que ha vivido un momento de, diría, levantamiento del pueblo actual, que ha sido muy significativo. Conocer de cerca por qué se llaman las abejas, a qué se dedican, a qué es lo que hacen, conocer todo el proceso que hacen ustedes en bien de la comunidad. Sobre todo conocer ese aporte que ustedes han hecho, cómo la comunidad se integra, a pesar de tener un masacre, pero cómo integra esa comunicación al servicio de todos. Llevamos 48 años. Ahora las emisoras que han organizado y han institucionalizado este proceso, algunos 51 años y los otros 58 años son emisoras que han nacido con esa pertenencia cultural. Uno de los mayores errores, como vuelvo a repetir, es realmente el uso del idioma, la evaluación de las costumbres y el mantener lo que son, diríamos, la música del pueblo indígena y de alguna manera elevar el nivel de participación de las comunidades dentro de todo el proceso. Ahorita hay megaproyectos, hay minería, hay todo el proceso. Ahorita el último, la última lucha que está haciendo es la lucha de TREXA y COPEDEGUA, que es una instalación de energía eléctrica que se logró parar. La población indígena, o portano sobre todo, logra convencer a las instancias que realmente el pueblo es el que manda sobre su territorio y sobre su defensa. La sintonía con la lucha de ustedes es una lucha muy importante, que a pesar de que estamos en tiempos de democracia, la democracia todavía no llega y si el pueblo no está convencido pues de su propia democracia nunca va a llegar. Yo me llevo que un pueblo, una comunidad que realmente se esfuerza por poder sobresalir y sobrevencer las adversidades, la lucha no se ha terminado, se inicia una lucha. Los que han muerto han dejado un fruto muy importante, y se han quedado en esa tierra como ustedes lo manifestan. El caminar sobre esa tierra, el recordar cómo ellas y ellos dejaron su vida, es algo que significa vida. Y sobre todo, fortalecerse y sobre eso, sumarse a un proceso. Ellos y ellas que están en otro ambiente estarán muy alegres y contentes con la lucha de ustedes. No se... Diría, no se aflojen, ni digan, no hemos hecho nada. Seguirán construyendo porque ustedes son protagonistas y propios de desarrollo. de la ciudad. de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!